... Siempre es bueno dar lindas noticias, ¿no? La verdad que sí, Juan. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, estamos acá en Capitán Sarmiento con vos, con nuestra nueva ganadora, Mercedes Cabral, dando más noticias lindas, más noticias lindas a este pueblo de suerte. Y ya que, bueno, ya tenemos ya tiempo acá y tenemos ganadores, ganadores, ganadores. También le tocó a esta hermosa mujer. ¡Qué grande! Mercedes, ¿qué ganó, Mercedes? Sí, dinero. Tengo que decir también el dinero. Decirlo, Mercedes. Claro, sí. Bueno, sí, gané dinero, 500 mil pesos. Muy bienvenido sea. Todo vale, todo vale. Y 500 mil pesos es un lindo número. Es un lindo número, sí, sí, sí. Verdad. ¿Y ganó con...? ¿Cómo se enteró? ¿Seguía el sorteo? Primero, mire, la lotería por teléfono no la habían pasado y después me llaman para hacerme un comentario y yo no creía porque como siempre estamos de bromas, digamos. Sí, sí, sí. Pensó que era una broma. Claro, primero pensé que era una broma. Pero bueno, se dio. Bueno, le dijeron que no era broma, qué alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dejé sordo a mi yerno, a mi hija, a todo. Porque justamente estaba en San Nicolás paseando. Ah, mire usted. Así que estaba paseando y le dieron la noticia. Buena noticia, sí, sí. Muy buena noticia. Qué bueno. Sí, sí. Y en Capitán Sarmiento siempre hay ganadores, ¿no? Siempre, siempre. Un pueblo de suerte, como te mencionábamos anteriormente. Y sobre todo la gente que tiene mucha fe, mucha fe y confía en nosotros, que eso es lo principal. Ya tenemos bastante tiempo acá en lo que es la zona de Capitán Sarmiento trabajando, cumpliendo con cada uno de ustedes, que eso es lo más lindo. ¿Se van a quedar estos días aquí? Vamos a estar viniendo dos veces por semana acá a la zona. Y bueno, vamos a pasarte el número de teléfono nuestro para que la gente que quiera iniciarse con nosotros, tienen algún proyecto, así sea para su propia casa, para tener un cero kilómetro, una moto, o el proyecto que sea. Mercedes tiene su proyecto, también tiene su inversión en lo que es su premio. Y es para todos, es para todos y eso es lo que cuenta, ¿no? ¿El número al que el vecino que está viéndote o escuchándote por radio tiene que llamar? Sí. 1138-840059. Repito nuevamente. Sí, por favor. 1138-840059. Mi nombre es Joana Gómez y acá estamos con mis compañeros. Vamos a estar trabajando como siempre acá en la zona. Mi compañero Damián. Bueno, mi nombre es Cristian. Bueno, mi nombre es 11. Mi nombre es Cristian y mi número es 11-5162-4658. 11-5162-4658. Así que vamos a estar acá visitando a los vecinos de Capitán Sarmiento. Y algo que también hay que aclarar, que Mercedes también se llevó el reintero, el ahorro, porque salió adjudicado en cuota 19. Cuota 19, Mercedes. Así que cuanto más cuotas abones, mayor reintegro vas a recibir después con la adjudicación. Y no paga más. Y no paga más. Eso también es muy bueno. Eso es muy bueno. Así que hay gente de Capitán Sarmiento a animarse, a cumplir sueños, metas. Así que bueno, van a estar esperando nuestros teléfonos, sus mensajes de WhatsApp. Capitán Sarmiento, por ahí vos, Joana, que estás más tiempo, apoya a ESCO, ¿no? Hay mucha gente que está. Sí, la verdad que sí. Y agradecemos a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes que siempre están acompañándonos. Y con buenos deseos para todos, como siempre. Y la verdad que gracias. Muy agradecida. Muy agradecida con cada uno de ustedes. Mercedes. Las puertas abiertas siempre, sí. Usted es de suerte, Mercedes, ¿eh? Algo nomás, es algo. No mucha, algo. No mucha. Sí, sí, por algo se empieza, obviamente. En la candidicia de Tito ha ganado un par de veces. Sí, 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 también. Pero muy feliz, estoy muy feliz. Y por eso pido a la gente que se anote, porque todo se puede y todo llega. ¿O no? Es así, tarde o temprano siempre. Hay que ser constante. Y que en algún momento llega. Se ha adjudicado sí o sí. Hay mucha gente que a lo mejor paga 6, 7, 8, 9, 10. Y sigue pagando, y sigue pagando, y sigue confiando como Mercedes que ganó en la cota 19, ¿no? Sí, te puede pasar eso y te puede pasar lo mismo que a León, al chaqueño, que con 4 cuotas adjudicó. Tardó en pocos meses adjudicó. Acá en Capitán Salmé tenemos de varias cuotas. Sí. Ya hay muchos ganadores en 6 años consecutivos de trabajo que venimos, uno tras otro, uno tras otro. Y cada vez con más alergia, que es lo principal. Joana, y para ustedes es un gusto entregar un premio, ¿no? Obvio, obvio, claro que sí. Es una alegría muy grande porque a mucha gente se les cambia muchísimas realidades. Y es hermoso, es muy lindo, es muy lindo poder ayudar a la gente, que es lo principal. Uno cuando gana un premio de dinero, yo supongo que lo primero que hay que hacer es pagar lo que se debe, porque todos estamos viviendo algo, ¿no? Acá, pregúntalo a Mercedes. Mercedes, no sé. Todavía no pagué nada. Todavía no pagó nada. No, no, no. Todavía no pagué. Y sí, es lo primero que se hace, supuestamente. Así que es lo que tiene que ser realmente. Mercedes, a lo que a ustedes les debe, que esperen un poquito porque no cobró todavía. No, todavía no. Que esperen, que esperen. Son 30 días más o menos, Joana, ¿no? Sí, 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 aproximadamente son 30 días, como, bueno, ya los conocen. Sí, sí, sí. Que entregamos los cheques aproximadamente en 30 días. Igual te vamos a estar avisando. Eso te iba a decir. Para que, bueno, lo hagamos efectivo también mostrándole a la gente que seguimos cumpliendo, y seguimos estando. Claro, para nosotros también es un gusto filmarlos porque la gente, además, cuando Mercedes reciba el cheque, Mercedes, la gente va a saber que esto es todo cierto porque se han entregado un montón de premios y que sigan apostando porque puede haber muchos más ganadores, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Por eso hay que pedirle a la gente que se anote porque todo se da, todo se da. Felicitaciones, Mercedes. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. También a ustedes, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. A vos, Ratuchi, también. Y bueno, a seguir apostando vos por esto. Gracias, gracias. Muy amable. Chau, chau. Chau, chau.